¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, bueno como siempre un gusto platicar con todos ustedes Como cada día miércoles ya estamos aquí revisando rápidamente como terminan quedando los porcentajes más altos De los momios de ProGol 2016, gracias por acompañarnos y rápidamente vamos a arrancar con todo esto Tengo Juárez enfrentando a Puebla, el local parte favorita en un 49% 26.87% por el empate, viene siendo el quinto porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí Y Puebla está en un 24.13% Después tengo Pachuca enfrentando a la América, el visitante parte favorito en un 48.15% El empate 25.61% El local 26.24% Después tienes Cruz Azul enfrentando a los Tigres, el local parte ligeramente favorito en un 37.29% Su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí 32.86% La visita está en un 29.85% Después de los rojinegros enfrentando a León, el local parte favorito en un 41.75% La visita 32.12% El empate 26.13% Después tienes Santos Laguna Femenil enfrentando a San Luis, el local parte favorito en un 52.19% 24.56% San Luis está en un 23.25% Después tienes Mallorca enfrentando a la Real Sociedad, el equipo visitante Parte favorito en un 54.16% 22.53% Por el empate Mallorca está en un 23.31% Después tienes Friburgo enfrentando al Frankfurt, el equipo local parte ligeramente favorito en un 39.51% 24.78% 24.78% Por el empate Frankfurt está en un 35.71% Después tienes Reigns enfrentando al Lens, el equipo visitante Parte favorito en un 40.95% Su porcentaje por el empate Su porcentaje por el empate viene siendo el cuarto más alto que vas a encontrar aquí 27.63% Y el local está en un 31.42% Después tienes el Jeremben enfrentando al Waujet, el equipo local Parte favorito en un 52.55% 22.77% Por el empate 24.68% Por la visita Después tienes Chávez enfrentando a Bavista, el equipo visitante Parte favorito en un 46.71% 25.39% Por el empate 27.90% Por el local Después tienes Cazapilla enfrentando a Arauca El equipo visitante Parte favorito en un 47.11% 23.55% Por el empate 29.34% Por el local Después tienes Instituto Enfrentando Independiente El equipo local Y el equipo visitante Bueno, de hecho Vamos a manejarlo así Es el partido Es el partido más parejo para local o visitante dentro de los momios La visita parte ligeramente favorito en un 36.31% El local está en un 34.48% Y su empate viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí 29.21% Después tienes Jaguares enfrentando a Once Caldas El local parte favorito en un 48.38% El empate El empate 24.23% La visita 27.39% Después tienes Copiapo Enfrentando Higgins El local parte favorito en un 42.83% Su porcentaje por el empate Es el segundo más alto que vas a encontrar aquí 32.84% Y el porcentaje por el empate Está en un 24.33% Entonces ¿Qué otro porcentaje por el empate Podríamos estar señalando? Quizás el Juárez Enfrentando a Puebla Que viene siendo el quinto 26.87% Porque el instituto enfrentado independiente Que viene siendo el tercer más alto Bueno, ya seleccionamos local o visitante Vamos a revisar rápidamente ¿Qué pasa con el tema de la revancha? Tenemos más a Clan FC Enfrentando a Chivas El equipo visitante Parte muy favorito En un 60.64% El empate 21.81% El local 17.55% Después tienes a Luis Enfrentando a Tijuana El local parte muy favorito En un 64.23% 20.04% Por el empate Tijuana Está en un 15.73% Después tienes Pumas Enfrentando a Santos Laguna El local Parte favorito En un 70.67% 17.19% Por el empate Santos Laguna Está en un 12.14% Después tienes Monterrey Enfrentando a Toluca El local Parte favorito En un 64.26% 22.87% Por el empate Toluca Está en un 12.87% Nottingham Enfrentando al West Ham El equipo visitante Parte favorito En un 51.64% El Nottingham Está en un 24.17% El empate 24.19% Después tienes el Bristo Enfrentando al Marsella El equipo visitante Parte ligeramente favorito En un 38.24% Pero el local No está tan lejos 36.25% Y su porcentaje Por el empate Está en un 25.51% Después tengo Cobreloa Enfrentando a Guachipato El local Parte favorito En un 43.04% El empate 30.25% Y la visitan 26.71% Entonces chicos Cuídense mucho Pásenlo bastante bien Y revisen Cómo se vienen manejando Las tendencias En las últimas semanas Con respecto a la quiniela Cuídense Hasta luego Rosaló Pásenlo ïcólico Fasenlo Más 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 ¡Gracias!